Tres estudiantes deducen las siguientes ecuaciones en las que x se refiere a la distancia recorrida, v a la rapidez, a a la aceleración en metros por segundo al cuadrado y t al tiempo. Y el subíndice sub cero representa una cantidad en el tiempo t igual cero. Me dan tres opciones, ax igual rapidez por tiempo al cuadrado más dos veces la aceleración por el tiempo. b me dice que es la distancia recorrida igual a la rapidez inicial por tiempo al cuadrado más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Y c me dice que esa distancia debería ser velocidad inicial por tiempo más dos veces la aceleración tiempo al cuadrado. ¿Cuál de estas ecuaciones podría, ojo con esto, con lo que me dice aquí, podría ser correcta de acuerdo a una comprobación dimensional? Primeramente, a mí lo que me están mencionando aquí es un poco del campo de la aplicación de la cinemática. Vamos a ver lo que estos tres estudiantes en este caso están deduciendo ciertas fórmulas, pero como había mencionado en la parte teórica, lo que respecta a la física es prácticamente encontrar ecuaciones matemáticas las cuales se aproximen lo más real posible a nuestro entorno, a lo que sucede realmente en el universo. Así que mira, a partir de esto tenemos ecuaciones, pero no todas las ecuaciones que cumplan dimensionalmente puedan ser las cuales van a cumplir físicamente. A eso es a lo que me refiero. Entonces, vamos a analizar cada una de estas tres opciones. Primero, mira, tengo a, el cual me dice que esa distancia total que recorre, en este caso, puede ser un vehículo, puede ser una partícula, lo vamos a tomar así, es igual a rapidez por tiempo al cuadrado más dos veces aceleración por tiempo. Vamos a comprobar primeramente que tan correcta o consistente es esta ecuación. Entonces, como ya habíamos visto, lo que vamos a aplicar nosotros por aquí, pues simplemente sería la dimensión en ambos miembros. ¿No? Entonces, esto lo hacemos uno por uno. Mira, lo vamos a hacer de esta manera. Primero coloco esto y ahora coloco lo siguiente. Mira, tres dimensiones por acá y así está. Ahora, lo que voy a colocar acá, pues simplemente lo siguiente. Distancia total recorrida, rapidez por tiempo. El cuadrado lo puedo sacar afuera, no hay ningún problema. Dos, ahora coloco aceleración y coloco tiempo. ¿Ya? Ahora, lo que yo voy a hacer por acá, mira, simplemente es lo siguiente. Dimensión, en este caso, de una distancia total recorrida. ¿Qué sé yo? No sé, la distancia, por ejemplo, desde este punto de la pizarra hasta este puntito de acá. Es una distancia. Obviamente, ya eso es una magnitud, en este caso fundamental, conocida como longitud. Luego, tenemos nosotros la rapidez, que sería v, que también va a ser igual a lo mismo que me dice acá. Mira, ve. Que me dice que representa una cantidad en el tiempo sub cero, el índice, en este caso, sub cero. Entonces, en este caso se conoce como rapidez inicial. Así que no hay ningún problema en eso. ¿Está bien? Entonces, esa rapidez inicial también va a ser igual. No, prácticamente rapidez inicial, rapidez final, rapidez intermedia. No va a haber ningún problema en eso. Entonces, esta es una magnitud derivada. Estas rapideces siempre se encuentran en metros por segundo. Así que simplemente sería Lt a la menos uno. ¿No? Metros por segundo, simplemente en el sistema internacional. ¿No? Ahora, ya tengo estas rapideces. ¿Ahora qué me falta? Me falta la aceleración, mira. La aceleración a mí me lo dan por acá. Me dicen las unidades de la aceleración. Mira, metro, segundo al cuadrado. Ese metro es unidad de longitud y ese segundo, que está prácticamente dividiendo y está elevado al cuadrado, simplemente pasa para la parte superior con negativo. Ahí está la aceleración. Y finalmente, el tiempo, que nada más es una magnitud fundamental, se representa por T. Entonces, a partir de esto vamos a reemplazar y vamos a ver qué tan consistente es. ¿Qué me dice el principio de homogeneidad? El principio de homogeneidad me dice que cuando yo tengo una suma o tengo una resta, pues prácticamente todo se debería igualar y todo debe ser prácticamente consistente. O sea, que sea homogéneo. ¿No? Entonces, las mismas dimensiones que yo tengo aquí en X tienen que ser estas mismas dimensiones de este producto y estas dimensiones de aquí. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver eso y vamos a evaluarlo justamente ahora. Mira, primeramente, dimensiones de la posición L. Esto tiene que ser igual. Aquí también tiene que quedarme L. ¿La rapidez cuánto es? La rapidez es L, T a la menos uno. L, T a la menos uno. Ya está. Esta es la rapidez. Ahora, ¿el tiempo al cuadrado cuánto te quedaría? Mira, ¿el tiempo al cuadrado cuánto es? Simplemente sería T, pero está elevado al cuadrado. Ahí está. Y esto tiene que ser igual ahora. Tú ya sabes, cuando tienes una constante matemática, en este caso es un número, simplemente ¿cuánto vale su dimensión? Uno, porque carece de unidades. Ahora, la aceleración sería L, T a la menos dos por tiempo. ¿Tiempo cuánto es? T nada más. Entonces, mira, todo tiene que cumplir. Mira, L tiene que ser igual. Ahora, mira, ¿L hay otro con el que operes? No, ingeniero, no hay otro. Entonces, lo único que operas aquí, mira, misma base, exponentes. ¿Qué pasa con los exponentes cuando tienen mismas bases? Se suman, ¿sí o no? Entonces, acá te quedaría T menos uno más dos, te queda T a la uno nada más. Y esto es igual, simplemente ahora aquí. L, nuevamente, mira, misma base, pero exponentes diferentes. Ya sabes que cuando no tienes nada, pues simplemente sería uno. Entonces, aquí te queda L, T a la menos uno. ¿Y qué es lo que está pasando aquí, ingeniero? Mire, cada uno de estos son diferentes. Entonces, la ecuación A, prácticamente propuesta por el primer estudiante, es inconsistente. No se puede decir en este caso que es correcto. O sea, vendría a decir que está mal su ecuación dimensional. Dimensionalmente nada más. Dimensionalmente. Es más, ni siquiera físicamente lo estamos analizando. Dimensionalmente es incorrecto. Entonces, el A no es. No va. ¿Listo? Entonces, una vez hecho el A, también vamos ahora con el B. El B me da otra ecuación, el cual me dice que esa distancia total recorrida va a ser igual a la rapidez inicial por tiempo al cuadrado, más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Vamos a ver qué tan consistente vendría a ser ahora, así que veamos por acá. Nuevamente, aplicamos dimensiones, por ejemplo, aplicamos dimensiones a ambos miembros. ¿Ya? Acá está. Primeramente, dimensión de la longitud, en este caso que se recorre, ¿no? O esa distancia. Ya lo tenemos ahí. Y aquí, en el segundo miembro tenía rapidez y tengo también tiempo. ¿Ya? Entonces, coloco esto por acá, mira. Rapidez inicial, tiempo y acá elevo al cuadrado. Ahora, en el último, como sabes que estamos aplicando principio de homogeneidad, pues simplemente me quedaría esto, mira. Aquí, el primero, luego tengo aceleración y luego tengo tiempo al cuadrado. Así lo voy a colocar. Primero, un medio. Vamos a ver cuánto será su dimensión. Obviamente es un número, una fracción, así que no va a tener unidades. Eso lo analizamos ahora, no te preocupes. Ahora te queda aceleración, simplemente sería aceleración y aquí el tiempo, pero esto está elevado al cuadrado. Entonces, mira, tiene que cumplirte que los tres sean iguales. Así que vamos a verlo. Dimensión de la distancia. ¿Dimensión de la distancia cuánto es? L. Ya está. Dimensión de la rapidez. Simplemente es L, T a la menos uno. Rapidez o rapidez inicial, ¿no? Ahora, tiempo al cuadrado. Sería nada más T, que es el fundamental, elevado al cuadrado. Ahora, un medio, ¿cuánto es su dimensión de un número? En este caso, que es una fracción, uno. No se considera. Ahora, la aceleración es L, T a la menos dos. Ahora, este tiempo de aquí me queda tiempo al cuadrado. Ya está. Entonces, veamos, mira. L tiene que ser igual. Acá nuevamente, mira. O pero, me queda L, T nada más. En el último, mira. ¿Cómo te queda esto y esto se van? Y te queda simplemente L. Entonces, obviamente, para que esto sea dimensionalmente correcto, para que sea consistente, los tres tienen que ser iguales. No simplemente dos. Los tres tienen que cumplir que sean iguales. Entonces, por lo tanto, este tampoco va. No va bien. No son iguales. Entonces, a pesar que el primero y el último sí son consistentes, si es correcto, se puede decir, el segundo no cumpliría, aplicando prácticamente el principio de homogeneidad. Entonces, el segundo estudiante tampoco va a sacar cero, porque simplemente ha hecho mal, en este caso, su cálculo, ¿no? Primeramente, lo que está mal vendría a ser sus dimensiones, ¿no? Si no cumple en dimensiones, peor va a cumplir, en este caso, en escala física. Ahora, vamos con el último, el cual, vamos a ver qué tal le fue al estudiante número C. Me dice, X igual V sub cero por T, más dos por aceleración por tiempo al cuadrado. Ahí está. Nuevamente, aplicamos el principio de homogeneidad. Primero, dimensión de X. Acá me va a quedar otro par de dimensiones. Aquí, mira. Ahí. Esto va a ser igual. Y a otras tres dimensiones por acá. Ahí ve. Ya está. Entonces, mira, a ver. Me queda X. Acá me queda V sub cero por T, más dos a T, y esto está elevado al cuadrado. Y ahora, dimensión, en este caso, de la distancia, sigue siendo L, ingeniero, muy bien. Ahora, acá, ¿qué te queda? Rapidez. Es LT a la menos uno. Tiempo, simplemente sería T. Ya, esto es igual. Ahora, dimensión de un número, yo ya sé que es uno, así que no lo considero. El A, que es la aceleración, es LT a la menos dos. Y aquí te quedaría por tiempo al cuadrado, si uno. Listo. Último esfuerzo. L es igual. Estos dos B. Bases iguales, exponentes, prácticamente, se suman. Menos uno más uno, cero. Te quedaría L por T a la cero. Pero tú ya sabes que cualquier, en este caso, variable elevado a la cero, siempre va a ser uno, así que sería L por uno, nada más. Entonces, no involucramos aquí, ¿no? Ahora, aquí te quedaría L. Ahora, acá, igualito B. Mismas bases, los exponentes se suman. Menos dos más dos, te queda cero. T a la cero sigue siendo uno. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Aquí, si te das cuenta que los tres son iguales, sí o no. Entonces, el tercer alumno, su ecuación que ha obtenido, dimensionalmente, sí es correcta. Porque aquí, esto tiene que ser un medio, ¿no? Eso ya, cuando lo veamos en cinemáticas, lo vamos a analizar. No estamos viendo de que se está cumpliendo el principio físico. Lo que me pregunta, primeramente, aquí, es la comprobación dimensional. Así que, la única que cumpliría, pues, simplemente sería la C, ¿no? Entonces, aquí en C, supuestamente, dimensionalmente, sí cumple. Pero, físicamente, cuando se haga quizás un experimento real, esto ya no cumpliría. Y lo vamos a ver más adelante, también, en la parte de cinemática. Así que, no te preocupes. Así que, este problema ha venido a ser el planteado en el libro de Giancoli, problema 1.33. Problema interesante, la verdad. Para poder ver, en este caso, la comprobación de ecuaciones dimensionales consistentes o correctas.